Va a llegar esta jugada que va a ser fundamental, la pizarra de Parodi, después se le tira a Perdomo, Parodi lo elude otra vez tranquilamente, y en la recarga vendría sin que lo viera el árbitro, nosotros confesamos que desde la cabina de Carve tampoco lo vimos, un puñetazo de Perdomo que sí vio Pedro Rizzo, que lo denuncia ante Ernesto Filipe, o mejor dicho no lo denunció, si lo hubiera denunciado debería haber levantado la bandera. Pero cuando fue Filipe...